Bueno, es un placer también poder entrevistar a nuestro teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, Javier García. Javier, siempre es un placer. Y qué bien hablar de esta temporada, que estamos ya en septiembre, justamente con el verano de San Miguel, y que los empresarios estén trabajando bien, y que los negocios estén funcionando. Es una alegría para San Pedro, para Marbella. Javier, me gustaría que nos dijeras unas palabras. Bueno, la verdad es que es una alegría para todos, porque después de todo lo que hemos sufrido durante más de un año y medio de pandemia, donde los emprendedores, los autónomos han sufrido mucho, han tenido que mantener sus empresas, sus trabajadores, ERTE, muchas en peligro de extinción, el hecho de haber llegado a un verano como el que tenemos, y que la cifra de negocio, el volumen de ventas, ha sido tan importante. Hemos tenido un turismo nacional sobre todo. Y un verano, yo creo, que muy bueno, ¿no? Reconocido por todos los profesionales de la restauración, y lo más importante, el hecho de que Marbella ha salido de, Marbella y San Pedro han salido de la pandemia, pues yo creo que ha reforzado. Porque ahora mismo se ha convertido Marbella en un referente turístico a nivel nacional, competíamos siempre con las islas, con Canarias, con Ibiza, con Mallorca, y ahora mismo el turismo nacional este verano ha apostado abiertamente por Marbella. Y hay que decir que no solo el turismo nacional, porque ahora llega la segunda parte. La pandemia va decayendo, gracias a Dios las cifras cada vez son menores en cuanto a tasa de incidencia, y ahora estamos encontrando con un turismo europeo, europeo que sigue apostando por Marbella, que sigue apostando por San Pedro, y donde el objetivo es que el verano se alargue, ¿no? Tenemos esta tarde maravillosa aquí en el Caracalúa, con nuestro amigo Pepe Romero, en septiembre, y vemos su establecimiento lleno de público. Y creo que es importante, porque septiembre, octubre, noviembre, los profesionales de los campos de gol nos hablan de que esperan una temporada de gol espectacular, y quiere decir que son buenas noticias para nuestra ciudad. Después de la tormenta llega la calma, y en este sentido creo que Marbella tiene un futuro muy esperanzador a nivel económico, a nivel profesional, a nivel de todos nuestros empresarios, porque yo, ahora que nos escucha poca gente, sí me gustaría decir algo. Marbella y San Pedro, sin sus empresarios no sería nada. Es decir, quien realmente hace potente la marca Marbella, nosotros como ayuntamiento, lo que intentamos es permitir e intentar poner los medios para que sea más fácil. Pero sin los empresarios de nuestra ciudad no sería posible conseguir lo que significa Marbella a nivel nacional e internacional. Y por tanto, lo que esperamos es que el 2021 finalice de la mejor manera posible a nivel de volumen turístico, pero estamos convencidos de que el 2022 va a ser un año buenísimo, porque realmente nadie esperaba, después de los datos de julio, la explosión que hemos tenido en el mes de agosto, donde se han superado las cifras de negocios del año 2019. Por tanto, yo creo que eso ha generado riqueza, ha generado empleo, y sobre todo la prosperidad de todos los que viven en Marbella y San Pedro. Sí, de verdad, yo estoy toda la razón. Además, Marbella y San Pedro siguen en acción todo el año, no porque el verano finalice la época estival, ahora viene el otoño, y sigue en acción San Pedro y Marbella. Tenemos a este gran empresario que me dice, Pepe, no hemos retirado, yo ya me he retirado, yo el negocio lo llevo a mis hijos y tal, pero realmente ha sido mejor que el 2019, me puntualizaba, aunque ya está retirado del negocio, lo llevo a sus hijos, que lo llevan fenomenal, Pepe tiene unos hijos que chapó por tus hijos. Pero ha sido un buen año, ¿cómo lo dirías este año? Bueno, yo a lo que ha dicho Javier, es que Javier es muy, no se da en categoría ninguna, ni se da nada, y yo creo que no es así. Marbella ha funcionado porque los políticos que tenemos lo están llevando muy bien Marbella, en todos los sentidos, en limpieza, en seguridad, en todo. Ha abierto al comercio de Marbella, le ha abierto las puertas, que tú puedes poner la terraza que quieras, que no te dicen nada. Puede la playa pública utilizar la casi entera pública, porque ellos lo que quieren es que los negocios funcionen, si funcionan los negocios, funciona Marbella, porque la riqueza de Marbella está en el turismo, y si ahora en los meses que hemos tenido el turismo ellos hubieran cerrado las puertas, pues no, y ellos lo que han hecho es abrir y ayudar, y animar a la gente a, pon mesa, a esto, a lo otro, ¿qué te falta, qué no te falta? Esto es encima de la gente, y eso es muy importante. El comerciante está visto muy arropado por ellos, todo el comerciante, y eso lo han ganado ellos, los políticos, que han sabido hacerlo, y han estado a la altura que tiene que estar. No es, que no diga el humilde, que no, que no, que la política no, la política en Marbella es humusísimo, y los políticos han sacado Marbella para que funcione, si los políticos Marbella no hubiesen funcionado, si a ti te cierran las puertas los políticos, tú no funcionas, y hoy, todos los negocios de Marbella, todos, del primero hasta el último, ha ganado dinero, todo. Yo estoy con el señor Romero, ¿eh, Javier? Sí, 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 pero vamos a ver, los políticos, es decir, el equipo de gobierno ayuda, facilita, intenta poner los medios para que eso sea posible. Hemos intentado también incentivar a los comerciantes con el tema de las ayudas que se han realizado para superar los efectos de la pandemia, pero yo creo que es un binomio, ¿no?, es la conjunción del trabajo municipal a nivel político y el esfuerzo y la inversión que ellos realizan y el riesgo, porque, en definitiva, ellos son los emprendedores, ellos son los que generan riqueza, nosotros lo que hacemos es ayudar, ayudar en mayúsculas, y yo agradezco las palabras de él de decir que nosotros ponemos los medios para que la ciudad, Marbella y San Pedro, estén en las mejores condiciones posibles, seguridad, limpieza, ornato, ornato, que todo eso sea posible, pero nosotros, nuestro trabajo también es, desde la humildad, intentar apoyarlos, estar a su lado y poner los medios necesarios para que ellos sigan invirtiendo, porque muchas veces, y después de la pandemia que hemos sufrido, es complicado, ¿no?, es complicado, pero ellos lo han hecho, lo han hecho, han esperado, han aguantado, han mantenido a sus plantillas como han podido, y yo, desde aquí, simplemente tengo una palabra para todos los empresarios de nuestra ciudad, empezando por nuestro amigo Pepe Romero, sus hijos, y los negocios que tienen San Pedro de Alcántara, y la palabra es gracias. Vamos a poner un ejemplo, ¿no?, el próximo día 23 se va a organizar una gran concentración de coches históricos que reúnen dos clubes, además, y traen un montón de gente de toda España, de todos los puntos de España, entonces, si no se le abre las puertas a esa gente, de que luego se lleven ese buen recuerdo de lo que es Marvilla-San Pedro, porque la concentración va a estar ubicada entre Marvilla y San Pedro, y eso también, gracias también, no solamente al club, a ellos y nosotros, claro, nosotros, evidentemente, con la concentración de coches, evidentemente, de época, lógicamente, nosotros hemos estado ahí, ellos lo saben, siempre estaremos, pero significa, al final, que nos visiten muchas personas, que sea un atractivo turístico, un referente, no solo para San Pedro y Marvilla, sino para todo el entorno, y sobre todo lo que genera, ¿no?, restaurantes, hoteles, y nosotros tenemos que estar ahí, intentando propiciar e impulsar iniciativas que realmente consigan que Marvilla sea atractiva, porque, claro, Marvilla-Julio-Agosto, cualquier año, es un referente y tiene sus atractivos por sí mismos, pero lo que tenemos que conseguir, nuestro objetivo es conseguir que en el resto de los meses del año, eso sea posible, y el ejemplo, es la iniciativa que tiene Pepe Romero y su club, que hay, y nosotros, como tenencia de alcaldía de San Pedro, como Ayuntamiento de Marvilla, vamos a estar ahí, porque, además, estamos convencidos de que hay que ayudarle, y, además, estamos encantados, porque, además, son nuestros amigos. Bueno, nosotros queremos que seguimos las concentraciones, la verdad, luego las mujeres y los caballeros, ¿no?, que luego el comercio también es importante, porque siempre compran algo de Marvilla. Ya, aparte de la concentración, yo, lo que me va a sumar ahora es nuestro comercio, el comercio de San Pedro y de Marvilla, ahora mismo, lo que ha dicho la alcaldesa de celebrar las ferias de San Pedro, es fenomenal, ¿cómo lo vas a hacer? Pues, para darle vida a todos los bares y restaurantes de San Pedro, ellos son los que van a hacer, no hay ninguno que venga de fuera a montar una caseta para decir, no, voy a poner un restaurante que voy a poner a mano, no, van a funcionar los bares de San Pedro, los restaurantes de San Pedro, vamos a funcionar todos con esas ferias que van a hacer, esas ferias de día para que los niños se diviertan en el cielo de San Pedro, que ha estado muy bonito este verano, eso, ahí montado, van a hacer una feria para que el pueblo viva, para que el pueblo viva y eso es muy importante. Es la palabra clave, que el pueblo viva. Claro, es que es muy importante y hay que agradecerle a la alcaldesa que haya tomado esta decisión, lo digo de verdad. Sí, vamos a ver, los datos de la pandemia van mejorando, la tasa de incidencia y hemos tenido la incertidumbre que hacía Ronda, Torremolinos, Fuenjirola y lo que teníamos claro es que había que apostar por los empresarios, por la restauración local, bares, restaurantes y eso es lo que vamos a hacer, una feria de día, una feria que vamos a sacar un bando municipal donde aparezcan las normas con respecto a lo que son las actuaciones en directo, vamos a evitar tener barras porque tampoco queremos qué significa... Son tres espacios, ¿no? Podemos decirnos que somos casi tres espacios. En el Boulevard se van a celebrar los conciertos, en el cielo de Marbé, en el cielo de San Pedro, como ha hecho Pepe, ha funcionado muy bien este verano y vamos a ampliarlo y finalmente pues también la plaza de la iglesia y después sobre todo. No podíamos intentar... No podíamos este año con lo mal que se ha pasado plantear un recinto ferial con feriantes, con caseteros y olvidarnos de los que realmente han dado el callo, han llevado sobre su espalda lo que significa la pandemia y en este caso lo que queremos es que la feria de San Pedro de Alcántara se celebre, una feria de día, de la mejor manera posible y sobre todo que genere no solo riqueza sino sobre todo fundamentalmente alegría. Como dice Pepe que el pueblo viva, el pueblo de San Pedro, no solo de San Pedro sino hay muchas ganas de ferias, hay muchas ganas de fiestas y yo sé que todo el tema municipal de Marbella, Manilva, Estepona, Casares, Benavís, vamos a tener muchísima gente porque tenemos que hacerlo, es lo que nos toca y en este caso nuestra alcaldesa ha apostado y nosotros vamos a poner todos los medios necesarios para que disfrutemos de una gran feria y sobre todo que todos los empresarios puedan realmente generar lo que es riqueza. Va a ser una feria muy bonita porque va a ser una feria a estilo antiguo, o sea que va a ser los bares, los que funcionen, en todos los bares del pueblo, la gente van a vivir las ferias en los bares, antiguamente, esto es bonito, que sean los empresarios de aquí los que se beneficien de esas ferias ya que la han pasado tan mal, o lo hemos pasado tan mal, tan mal, pues mira, nos podemos beneficiar de estas cosas, esto es importante, muy importante, a mí es muy importante porque habíamos gente que a lo mejor trabajamos más pero hay otra gente que no han trabajado y ahora en las ferias pueden pegar pelotacillos de quitarse las trampillas que tienen encima, oye, yo lo veo muy bien, la iniciativa la iniciativa que ha tenido la alcaldesa de hacer una feria que sea para el pueblo y con gente del pueblo me han encantado, lo he encantado, de hacer una entrevista improvisada, no habíamos quedado previamente, no hay un guión, no hay nada, todo lo que se ha dicho aquí sale del corazón, sale de personas que quieren Marbella a San Pedro, como es el señor Romero, como es nuestro... y decir que aparte, a mí me falta de la guinda, que el hecho de daros las gracias a ti, a Elena, a Pepe, porque yo voy a decir algo, siempre estáis ahí, siempre estáis a las buenas, a las malas y siempre llevando a todos los hogares de nuestra ciudad, de San Pedro, pues todo lo que ocurre en San Pedro y yo me gusta daros las gracias y que os animo a seguir. Sé que han sido tiempos difíciles, complicados, pero hoy vamos a estar a vuestro lado también. Muchas gracias, Javier, por tus palabras, muchas gracias, señor Romero. A vosotros que estáis los número uno de nuestro pueblo y os debemos mucho, os debemos mucho a ti y a Pepe, los empresarios de aquí. Vaya pase, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Humanización Cortijo Blanco sin número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!